y para el día de hoy y ahora ahora si se arregló esta gota como que como que tú así que hay una no esta es una bomba pero esto tengo que hacer boom para atrás la bomba pusieron adelante mira señor es cristian imagínate hay un chisme pero super hiper mega pilotecnia cuéntame qué es lo que pasó por ahí que se las tiraba de mondacú porque como un matrimonio mundo está ocupando cuando vaya cuando pasa de tanto sentimiento y se las tiraba de que yo estoy que yo soy porque es que es que es que yo soy porque es que es que es que es que que va a papá lindo el momento de salirte así ya como tenga un muerto así quiera sentir algo hay yo y entre todas es una cosa sea no sé si me vas a poner rabia no sé si los seguidores me van a odiar importante que tú estás total que tú estás complaciendo a tu público que es informando y hay una cosa que se llama vitafe y esto va a decir eso tú te lo tomas eso no lo vea esta cosa es tan fuerte que tú tienes el pantaloncillo al revés de un avión pues si te parejo y cómo y cómo se le va a decir dijo que lo tenía como de 25 centímetros es mentira si ya no vimos toda la evidencia yo creo que este mundo vio es ser una cosita hay no ayer así es este tú conoces lo en que fe en mi equipo que es el animal que se monta en la ola de ley no yo estoy hablando este pues y este mañana si quieres nos vemos para ver si de pronto se pone a la para poner no hay mientras me tienes decepcionado yo pensé que uno planta que el flaco es mandado está pero que me iba a decir que ya no es lindrita sino y ahora el día bien brisita ya nadie tiene que quitar yo no he dicho esto me lo diré que me va a decir no yo estoy hablando y cómo sería gritado para él como sería evitado bien brisita chiquitica así tienes que hablar ahora en adelante fue hace casi 10 horas y hola chiquitica ay no el día en la mamá es una cosa de hablamos papi que te vi bien mal y no me llames no preste tus servicios conmigo no gasto ni un peso ahora estoy más que tú ya viste tú jajaja ajá